A veces chocas, te sientes que nunca te he abandonado Y estás mucho tiempo sola, te sientes o no puedo olvidar tu amor Si estuvieras conmigo, te daría una flor Una amaneada, llena de acelerada, aprovechada Siguiendo amarte conmigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Enamorada, llena de acelerada Que te hace falta, será tu amarte conmigo Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, habría llegado tus besos Tus fantasías y tus deseos más inútil Nunca más estarías sola, y sobre todo te sentirías amada Si estuvieras conmigo, te daría una flor Cada amaneada, llena de acelerada A tu ventana, será tu amarte y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Enamorada, te daría el amor Y es que soy padre, ¡Suscríbete al canal!